Tanto tiempo aguante Tus errores hasta hoy Noches largas de pasión Encontrando la emoción Te tienes que decidir A buscar una solución Y vos pensás como yo Tanto tiempo aguante Tus errores hasta hoy Noches largas de pasión Encontrando la emoción Te tienes que decidir A buscar una solución Ah, te tienes que decidir A buscar una solución Si vos pensás como yo Ah, te tienes que decidir Ah, buscar una solución Noches largas de pasión Noches largas de pasión